Entramos, aquí iniciamos La isla negra está bonita, yo la quiero acariciar Cuando la miro bailando nomás me pongo a pensar Esa negrita bonita, yo la quiero acariciar Cuando la miro bailando nomás me pongo a pensar Esa negrita bonita, yo la quiero besar Esa negrita bonita, la quiero acariciar Esa negrita bonita, yo la quiero besar Esa negrita bonita, la quiero acariciar Esa negrita bonita yo la quiero acariciar Cuando la vino bailando no me te pongo a pensar Esa negrita bonita yo la quiero acariciar Cuando la vino bailando no me te pongo a pensar Esa negrita bonita yo la quiero besar Esa negrita bonita, la quiero acariciar Esa negrita bonita, yo la quiero besar Esa negrita bonita, yo la quiero besar Que bonito lo baila esa negrita Música Y ese acuario es el diolo de Romino Música Música Hola, hola, buenas noches Tengo todos en casa ustedes Esa gente de San Isidro, andale pues Bueno, ¿cómo estamos? Estamos muy contentos, ¿verdad? En esta supervisión Hoy esperamos que toda la gente Que nos acompañe esta noche Pues se divierta al 100% Tenemos la música de Nuda Azul Y los cadetes de Linares Andale pues, que por música no paramos Señoras, señores, continuamos Vamos avanzando con los temas Recuerden que tenemos muchos temitos para todos ustedes Los temas originales del Trabajalísimo Luz Azul, avanzamos Oye, aquí avanzamos Ya tenemos la barra trabajando durísimo ahí Al 100% ahí con la cerveza Refrescos, de todo un poquito Aguita Ahí pueden encontrar Pasión de consumir Porque a la casa Piedra, mis amigas Y no vamos a bailar Y no vamos a bailar Vamos bailando Esto es más sabroso Sancho Rejón ¡Ay, hombre! Por manejarlo en el grito, se levantó su barrigo Por manejarlo en el grito, se levantó su barrigo ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Baila, baila! ¡Ay, hombre! Por manejarlo en el grito, se levantó su barrigo ¡Ay, hombre! 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 ¡Ay, hombre!